¿Qué onda amigos y amigas de YouTube? Si bienvenido en este bonito canal llamado Maem Así es como lo vieron en el título Hoy vamos a ver Cómo introducir o lo que debemos de saber Antes de introducir Una planta potos o una planta teléfono Mejor conocida aquí en México Cómo debemos de introducirla Al acuario, lo que debemos de saber Y pues bueno, sin nada más y nada menos Vámonos con este bonito video Bueno aquí yo ya tengo mis Mi planta teléfono, mis tallos, mis raíces Aquí como pueden ver ahorita la tengo introducida En poquita agua para que no se vaya A secar las raíces o los tallos Este, como les mencionaba Al inicio del video Esta planta es mejor conocida en México Como planta teléfono En algunos otros lados es potos O algún otro nombre, la verdad no No sé cómo es que le llamen en sus países Esta planta pues cabe mencionar Que es tanto terrestre como semiacuática ¿Qué quiere decir esto? Incluso con semiacuática que Solo las raíces pueden estar introducidas en el agua Las hojas no, porque las hojas se secarían Se pondrían de un color muy amarillento Como un tipo color así como el que están viendo aquí Está, no están muy bien estas raíces que pude conseguir Lo que pasa es que en las macetas que estaban Estaban un poco descuidadas de agua Y por eso es que no están tan verdes Pero lo importante es que en mi acuario se vaya a nadar Y pues bueno, esta planta va a necesitar Obviamente un poco de luz estando en nuestro acuario Para que las raíces no se pudran Va a necesitar luz tanto en las raíces como en las hojas Para que no empiecen a tomar un color feo Como les mencionaba, un color amarillo Por ejemplo como el de esta hoja No sé si lo logren ver ahí Y pues bueno, ahora sí que cabe mencionar de nuevo Para que pongan mucha atención Que lo único que vamos a introducir va al agua Van a ser las raíces Para que no se vayan Ahora sí que no se vayan a equivocar Bueno, ahora sí vamos con la parte que debemos de saber Antes de introducirla a nuestro acuario En muchos foros de internet O muchas personas dicen que esta planta es tóxica Por eso es que tienen miedo introducirla a su acuario Pues la realidad es que esta planta sí es tóxica Pero ojo, tóxica cuando en mi caso Por ejemplo, les platico mi caso Yo tenía esta planta en una maceta Entonces obviamente hay muchas más raíces Muchos más tallos Entonces lo que yo hice Obviamente fue cortar Un ejemplo, aquí les pongo este ejemplo Tuve que cortar unos pedazos Para que fueran saliendo de poco en poco Entonces en esta planta lo que es tóxico Es esto Que tú al momento de tenerla en alguna maceta O así Obviamente la vas a cortar Y va a quedar así A ver, deje que enfoque la cámara Va a quedar así el tallo descubierto Eso es lo que es tóxico ¿Qué es lo que vamos a hacer para quitarle esa toxicidad? Simplemente lo que vamos a hacer es Agarrar Cuando, un ejemplo, cuando la cortaste Sigo poniendo este mismo ejemplo Lo que vamos a hacer es Introducirla ahorita así al agua Aquí como está Introducirla al agua Dejarla ahí Este tipo de procedimiento puede variar Tanto de una semana como un mes Simplemente lo que tienes que hacer es Dejarla en agua Estarle cambiando el agua cada cinco días Por, obviamente por, por agua nueva Y ya después Vamos a ir viendo cada día Cuando ya esté lista ¿Cómo vamos a saber cuando ya esté lista? Cuando la raíz cicatrice Es decir Que tome un color como este Así marrón Así vamos a saber cuando la raíz ya está cicatrizada Entonces ahí es cuando vamos a saber Que ahora sí Ya está lista para introducirla a nuestro acuario Obviamente cabe mencionar que también Yo recomendaría que ustedes lo pusieran Obviamente esto es para darle Una estética a nuestro acuario Una estética para que se vea mejor por Por arriba, etcétera Porque obviamente como les dije Esta planta no se puede introducir toda Entonces Yo recomendaría que lo pusieran En el filtro Es decir que si aquí está tu filtro Pusiera la raíz ahí mero ¿Para qué? ¿Para qué recomiendo yo esto? Porque al momento de que se están De que algunas raíces pues Están secándose o así Obviamente van a caer al fondo del acuario Y tal vez algunas veces No nos vamos a poder dar cuenta Se van a estar pudriendo Y obviamente por ende van a estar Ahora sí que Afectando los parámetros de De nuestro acuario De nuestro acuario, perdón Entonces ya cuando les dije Que ya está marrón La raíz, perdón Cuando ya está marrón Ahora sí es cuando está lista Ya nada más Lo único que vamos a hacer Va a ser lavarla bien Y vamos a ir para el acuario Introducirla Bueno ya estamos aquí En la pecera o en el acuario Ahora sí como les dije Yo Más que nada voy a poner Este tipo de De planta Para que por Por fuera Este Ahora sí que como pueden ver Mis filtros no son muy estéticos Lo que yo quiero hacer Es que todo este tipo de planta Pues Haga una especie Como de Selva Que se vea bonito Que no se vea la lámpara Ahí Para que se vea Bonito por fuera Para que cubra Más que nada Todo esto del filtro feo Para que sea cuestión De estética Bueno ya una vez Que tenemos Bien lavadas Las raíces Ya pues nada más Vamos a proceder Así que introducirlas Como les dije Mi recomendación Es que Mejor lo pongan En el filtro Para que al momento De que quiera caer Una raíz O etc Que no nos vayamos A dar cuenta Y vaya a pudrir Y afectar A nuestros parámetros De nuestra pecera Pero también Obviamente Lo pueden poner Dentro de su acuario Siempre y cuando Viendo los peces Que ustedes tengan Ya que hay algunos peces Que tienden A morder las raíces A comérselas Y obviamente Les puede afectar Esto a los peces Si es que Tienden De ese tipo de peces Lo que podemos hacer Es Introducir la raíz En un tronquito Amarrarla bien Donde los peces No puedan Ahora si que Que comerse Por ejemplo Yo tengo guppies Pues los guppies En realidad no Nunca me han mordido Mis raíces Ni nada Bueno Yo lo como les mencionaba Lo voy a poner Dentro del filtro Y ahorita les muestro Listo Ahora si ya Las tengo acomodadas Este Son poquitas Pero si se pueden ver Si se pueden fijar Que lo A lo anterior Como ahorita esta Obviamente Esta mucho mejor Ahorita Se ve mejor En cuanto a Cuestión de estética Como pueden ver Ya obviamente Va a ir creciendo Les voy a ir mostrando Como va a ir Como va a ir Este En proceso Este acuario Bueno Pecera pues Este Mi pecera pequeña Pero bueno Como les vuelvo A mencionar Otra vez Recuerden Las puras raíces En el agua Sumergidas Así que queden De esta forma Como les decía Que van a necesitar Luz Obviamente Por ejemplo Las que introducí Aquí en el acuario Pues ya tienen la luz Ya tienen las raíces La luz En este caso De acá Obviamente También van a necesitar Luz Voy a Voy a Voy a ver Como me las ingenio Para que por aquí Por esta parte Y por esta parte De acá Hayan luz también Para que no se me vayan A podrir mis plantas Y para que cada vez Vayan creciendo Mucho mejor Ah y por último Se me olvidaba Decirles Este Recuerden Si es que dejan Las Las Raíces Dentro del acuario Diariamente Si tenemos la posibilidad De Como por ejemplo En mi caso Si tenemos la posibilidad De ver que alguna raíz Se cayó Al fondo del acuario Rápidamente Pues hay que sacarla Para que ahí No se descomponga Y vaya a afectar Nuestros parámetros De nuestro acuario Y pues bueno amigos Esto ha sido todo Por este video Esperándoles Que les haya gustado Si es así Déjame tu like Suscríbete Muchísimas gracias Cada vez ya somos Más suscriptores Y pues bueno Como les dije Este Si tienen alguna duda Pregúntenmela Déjenmela en los comentarios Yo rápidamente Se las respondo Pero esto es lo únicamente Y sencillo Lo que debes de saber Antes de querer introducir Una planta Potos O planta teléfono En tu acuario Y pues así Sin nada más Sin nada menos Nos vemos Hasta el próximo video Que estén Muy bien Nos vemos en el próximo video Gracias.